Uy, ahora Sondeo, haces de oro tú, la escalera No creo que sea de oro, vamos, no creo ¿Ya? ¿Está aquí? ¿Raidon? Vaya, menuda sorpresa, veo que vamos haciendo progresos Hola, ¿Raidon? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Coño! Sí, madre mía Vaya imagen Y mi móvil, por cierto He perdido el móvil, pues es que he perdido el móvil Bueno, no pasa nada Bueno, parece una buena persona, ¿no? Pero en serio, que él haya construido todo esto solo No me lo creo, ¿eh? Vale, ahora que hay más puzzles, ¿eh? Porque aquí Mira, aquí estas ruedas Hacen que haya aquí ascensor ¡Oh, mola el detalle! El detalle mola, ¿eh? Esto hace que... vale, vale, vale O sea, que abajo ya va a haber una estatua Por narices, ¿no? Aquí sí que lo hay Esta baja, ¿no? No, no baja ¿Cuánto me falta tú para...? No sé si falta mucho o poco Vale, a ver ¿Esto se mueve? Sí, 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 se mueve Ah, y esto también se mueve Mierda Mierda Vale, primero vamos a ver por aquí A ver qué hay Si hay otra cosilla Aquí hay otro ascensor Vale, vamos a ponerlo otra vez Que bueno, un combate no me ha librado Pero bueno Se nota que... Que es como un repelente de Pokémon, tú Madre mía, sí que estoy alto ¡Qué vértigo! ¡Madre mía! Aquí ni nada, ¿no? Bueno, espérate Vale, esto para luego Parece ser Hay un cofre allí Pero no sé cómo llegar Bueno, da igual Vamos a ver Por aquí vamos a bajar Vamos a quitar Creo que es la opción La estatua de arriba Creo Porque si la bajo Luego me muevo Pues se mueve otra vez la estatua Y la escalera hacia arriba otra vez Así que lo lógico Bueno ¿En serio están estos aquí? ¿En serio están estos aquí? Ya poco monstruos nuevos Voy a ver, yo creo Me da la sensación Así que yo creo que esto Hay que... Ahora sí puedo quitarlo Vale, vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa ¿Eh? Vale Tengo que ponerme yo En la otra dirección Joder, tío A ver Pero si no puedo pasar ahora Bueno, pues lo tengo que mover otra vez Bajamos Ahora, bueno Lo movemos hacia delante Sin más Ahora sí Ahora sí Perfecto Y ahora esto Donde lo muevo ¡Eh, eh! Otra estatua Otra estatua Y ya Perfecto Vamos a quitarla No sé, a ver Un momento Porque es un poco extraño una cosa Por aquí no era Porque tengo dos estatuas de aquí Vale, tengo dos estatuas Eso está correcto Esto no sé por qué sirve Estas escaleras No las he utilizado Que no sirve para nada Otra estatua Y abajo hay tres Mmm, mmm Qué raro todo Me parece todo muy raro Esto, claro, esto se mantiene Vale Vale, pero ahora Ah, esto es para coger el cofre ¿Verdad? Aquí está Anillo de recuperador ¡Uh! ¡Uh! Suena interesante ¿Eh? Ver anillo Que restaura gradualmente Los PV De quien lo lleva ¡Uh! 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 Pues a este claramente Mierda Mierda No puedo El objeto maldito Bueno, yo lo veré luego, ¿vale? Cuando pueda hacer algo Con el este, tío Vale, 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 vale A ver Tengo mis ideas a la cabeza Tío, nunca El coloso nunca me deja escapar Quita bastante vida Nunca me deja escapar Vale 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 Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer ahora? Claro, porque a esto ya la he bajado Y a esta tengo que subirla Si o sí, ¿verdad? Entonces Hay que hacer como la que he hecho antes A ver, a ver, un momento Vale, creo que ya sé cómo Estaba pensando antes Joder, está justo Vale, espérate, espérate, espérate Vale, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Porque creo que tengo la solución Creo Bueno, lo vuelvo a poner ahora Creo que era así A ver, un momento Joder Tengo que ponerlo en el centro, tío Ahora Vale, creo que arriba Creo Primero voy a hacer esto Por si acaso Joé Pero que quieres Gracias Vale, a ver Porque la otra escalera Donde me ha llevado el cofre Ha pasado lo mismo Es decir Hay que poner esta aquí Y había que coger el otro Que es la que estaba ahí delante Y la única forma era haciendo Quitándola a esta O sea que es Una cosa muy rara Que había que hacer Ahora sí que podríamos Movernos hacia allí Y subir Era solamente esto Era una tondería realmente Vale, baja Ahora tengo que bajar yo por las caderas Porque aquí este señor No se puede tirar Voy a hacer que se rompe un tobillo Ya está, ¿no? Con esto ya tendría que voler Si pongo los dos, chaval Imagínate Voy a poner los dos Así Si o si Se mantiene Vale Ten huevos a moverte Ten huevos a moverte Ah, claro Un momento Ah, no Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Que ya me deja arriba No, pero espérate A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero dónde? Esa escalera de enfrente Es allí Ah, vale No era tan fácil Como parecía Vale, vale, vale Vale, pues hay que mover Otra cosilla Gracias Acá voy a mover otra cosa Entonces hay que mover Esperate Joder, qué lío Tengo en el cuerpo Esto Esto también Creo Me dejan subir arriba Pero luego Hay que darle la vuelta A la tortilla Hay que hacer Que se mueva menos O sea que esto Vamos a empujarlo De arriba Oh Qué coñazo Tú hacer esto Esto poco a poco Es un coñazo Ya, 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 ya Es que no para Tío, no para Vale Vale Ya está ahí Vale, perfecto Perfecto Se va a ver que no se podía Vale, bien No, pero Esto lo odio, tío Las estatuas estas Es horrible Como verlas Horrible Eso sí El detalle De que no se muevan Los engranajes Cuando se mueve La escalera esta No mola mucho Tampoco Es un detalle A medias A ver Para 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 Venga Poquito a poco Venga 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 Campeón Hombre Tienes que pensar Bastante Tío Piedra Metal No sé qué más Vale No te vayas Vale Aquí por lo menos No hace falta Ponerlo en el centro Uy Tía Qué hostia Me he dado Tú Que me he caído De verdad Vale A ver A ver Que me he perdido Porque antes He tenido una Más perspectiva Es una Queda pillado Vale Puedo subir Por aquí Sin más Como 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 A ver Es que me he caído Tío Una putada Vale Subir otra vez Para tener Mejor perspectiva Que si no Vale O sea Que tengo que hacer Vale Sin más Tengo que hacer Que este de abajo Voy arriba del todo O sea Sé Quitar eso De ahí Es así De fácil Tío Sería tan fácil Como eso No sé Lo que acabo de hacer Antes era Lo mismo Pero al revés O sea A ver Tengo que subir Si está bien Quitar Ahí arriba Debe ser Debe ser eso Joder Tío Esto Esto quita vida Joder Si, si Mentalízate Encima No me jodas Tío Venga Va Madre mía Me da un guantazo Ese Y me mata O huir Ya Gracias A este A este Lo debería quitar Vale Vamos a quitar Bueno Se ha quedado Muy bogeado A ver Oh no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Tengo un problema Mal ¿Qué es esto? No puedo sacarlo De ahí Tengo un problema Porque me saca directamente La estatua Y no es broma Me saca la estatua Entonces ¿Cómo puedo coger esto? Mirad esto Mirad esto Voy a ponerme aquí a un lado No me deja ¿Dónde estoy? Ah No me jodas Tú No me jodas Tú Que me queda bogeado No me jodas ¿Hola? Que me queda bogeado Chicos No me jodas Tú Dime que No me jodas No me jodas ¿Lo veis? ¿Qué hago? No me jodas Tío Tengo una No me puedo mover ¿Qué hago tú? No puedo abandonar Entrevince los juegos Porque no he guardado Tendría que volver a vencer A dos magos Espérate Vale Menos mal Pero tengo que volver A hacer la mierda Esta tío Bueno Menos mal Que no me queda pillado Tú De por vida Tú No mal que está El hechizo Ese Hostia Hubiera gritado Muchísimo Sí Si tengo Que Si tengo Que volver a vencer A dos magos Dejar el directo Y vencerle Lloro Lloro mucho Y espérate Que tengo que volver Que tengo que volver A hacer todo Otra vez Joder Tío Yo que sabía Que se iba a quedar Bogeado No me jodas No me jodas Tú Venga tío Qué puta rabia Con lo bien Que iba Que iba a terminar Ya tío Bueno Esto era fácil ¿No? No me No tío Me he salido Sin querer Tío La riega Del todo Me faltaba Es que creo Que lo había hecho Bien Pero al revés Entonces Simplemente Había Que girarlo Enfrente Hacia delante Y hasta Tío Es esa Esa tontería Entonces ¿Por qué Lo ponen Como si fuera Más difícil? No entiendo Ay Lol Rey curativo 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 Tú He visto algo He visto algo No me digáis Que he sido el único Que en el combate Contra los limos metálicos No Los limos reyes Curativos He visto una Cosa flotando Una alfombra De esas Tío Se me está bogeando Esta torre Por favor Que la pueda conseguir Hacer bien Y ya está Tío Que no me se complique Todo Con mi suerte No me extrañaría Vale Vale Bajemos Y aún Arriba Lo siguiente Lo de la parte de arriba Creo que Había Había abierto Un puente Con la palanca Entonces no tengo que hacerlo Así que Vimos justamente Donde antes me he quedado Ahí es mi parte Favorita Adiós limo Campeón Aquí estaba Lo de Lo de la Arriba Estaba lo del Lo de la escalera Dorada De oro Que flipante Tío Se me queda bogeado Me bajo Me quedo bogeado Yo también Es que mi suerte A veces Tío Es Increíble Increíble Tío Vale Sigamos subiendo Por aquí Vale Perfecto Así vamos Más rápidos Aunque esto Es esta La que haya visto Flotando A ver A ver ¿Por dónde era? Hay que subir Ahí arriba Vale Pues ya está ¿No? Sin más Si no es algo De la esta Bueno Espérate Espérate Porque tengo que poner aquí Una estatua Tengo que poner aquí Una estatua La voy a poner Ahora Sí, sí Subo Joder Qué coñazo tú Subo Con la estatua Esa Que está En la escalera Ahí Justamente La pongo Y subo Ya directamente Madre mía Tú Que de vuelta Se quedara Aquí Vale Qué rollo Tío ¿Qué haces? Yo qué flipo Tío Con esta mierda Te lo juro Yo qué flipo Porque tengo que flipar ¿Ya? Gracias No, no, no Por ahí No, por ahí No, por ahí Para, para, para Tío Tampoco por aquí Venga Todo recto Llega Vale Casi 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 la liamos Vale No, 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 no Ahora sí que podemos hacerlo Vale Y arriba Si mal recuerdo Creo que no puedo tener Ya en la cabeza Lo que sería El, el este tío La solución Creo Vale Venga, 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 venga Tío Tengo ganas de acabar esto ya Es que si no se hubiera quedado Bogeado Tío Es que es flipante Yo le he metido a las dos Por la gracia Tío De repente No sé Flipante Vale Vale Vale, vale, vale A ver Qué voy a hacer aquí Primero Vamos a subir Vamos a quitarle La estatua Al siguiente Bueno Vamos a bajar Ahí Es lo que quería hacer Aquí le quito La estatua Ahora se baja En el otro No Porque tiene el peso De la estatua Perfecto Ya estaría, ¿no? Sin mal no lo pienso Ya estaría Es solamente esta tontería Ya está O sea que antes La había hecho bien Pero claro Pensé que era más difícil Me he complicado Yo mentalmente Y era esta tontería Tío ¿Qué dices, tío? Por favor Es que parece más difícil Era, no sé Bueno, ya está Toma ya ¿Qué es esto? Esto debe ser del final Raidon ¿Dónde estás, compañero? Sé que estás por aquí O no Bueno, he visto aquí una escalera No sé si me ha escapado una Esta no es de oro Bueno, aquí es donde está Raidon O Raidon Vamos a la cima Bien A él le falta nada, tío Para terminar Un cofre Le falta nada Y menos para terminar Ah, está ahí Vale Aquí que habrá Un arco de Quirón Pues ni idea Tiene pinta de mala Cuando se utiliza como objeto Durante el combate Este arco puede restaurar 30 o más de vida Oh, no está nada mal Junto al Al anillo de recuperación Más esto Va recuperando bastante vida Ni tan mal Hola Ya está terminando Joder Cuántos años Décadas Él solo Ha tardado Para hacer todo esto ¿Qué? Lo conseguiste Lograste subir Hasta arriba del todo Realmente Era fácil, tío Realmente ¿Eh? Jaja Si resulta sencillo Tengo que hacer más alto El edificio No puede ser que un novato Como tú ha llegado Llega hasta arriba Tienes razón Jovencito Soy Raidon ¿Qué es lo que quiere hacer Un escultor como yo? ¿Eh? ¿Que busca los minerales crán? Ah, es de las antiguas gemas ¿Verdad? Hace muchísimos años Que salieron de mi familia Yo ni siquiera He llegado a verlas Esto es lo que he oído Más o menos Una antepasada mía Las puso en... Oh Ah, maldita espalda Siempre está dándome problemas En fin He oído que una antepasada mía Las usó en una estatua Que esculpió Así es Dicen que fue el ceniz De su carrera Su obra maestra Que donde está la estatua ahora Francamente no tengo ni idea Tendrás que encontrarla Tú mismo, jovencito Lo único que puede decirte Es el nombre de la dama Sin mal La memoria no me falla Se llamaba Alessandra Alessandra Y eso es todo Me tengo a menos A menos Que haya algo más En lo que pueda ayudarte ¿Qué? Mi hijo dijo Que debería visitarle De vez en cuando Ha No tengo tiempo para eso Si alguien como tú Es capaz de llegar A lo alto de mi torre Esto significa Que tengo trabajo Trabajo para hacer Tendré que construir La más alta Mucho más alta ¿Más? La que hemos liado ¿No? La que hemos liado Porque Va a hacer una torre Más alta todavía Ya es muy alta Tío O sea Alessandra Ya me diréis vosotros Donde está La estatua Alessandra Hombre Hay una que se llama Alejandría Que es donde está El pueblo ese Pero No tiene sentido Que sea ahí No tiene sentido Realmente Puedo buscar la guía Para ir más rápido A ver, a ver A ver Estoy buscando la guía ¿Eh? Así voy más rápido Tío Si no A ver Si se No es todo suyo O sea que A ver, a ver La torre Alessandra No es la torre De Alejandría Esperate un momento Alessandría Alessandra O sea que tiene que estar Aquí por narices Realmente, ¿no? Si lo piensas Alessandra Alessandría Tiene sentido Que esté aquí, ¿no? O está aquí En este Pueblecillo O en la torre Alessandría Ya que vengo De una torre Pues Pues ¿Por qué no voy a la otra? Ya que estamos, ¿no? Aquí está el Toro Bill Que me la leo Pero bueno Me la derroté Así que vamos directamente De aquí, yo creo A la torre Alessandría, ¿no? A lo mejor está No es la estatua Del hermano Bueno, es que El hermano No creo que se llame Estatua Alessandra No tiene sentido A lo mejor está aquí Jessica No sé, tío No sé Es todo muy raro Porque aquí está Tío Tiene relación con Jessica Está todo como Conectado Se abría de abajo Arriba Por cierto La puerta Aquí sí que son fáciles Los monstruos Eh, ¿dónde era? Era por aquí, ¿no? Joder, anda Que no Me da recuerdos Cuando Me recuerdo Cuando estaba yo Por aquí, chaval ¿Qué recuerdos, tú? Cuando empezaba Empezaba el juego Básicamente En el principio Del juego Anda, que no han llovido Horas, tú Del juego Ah, pues por aquí No era, ¿eh? Era por la otra puerta Justamente No me acuerdo La verdad No sé por dónde era Mira qué fácil Es esta torre Pero bueno Bueno, no pasa nada Aquí no me molestan Los monstruos A ver Bueno, espérate Que me van a molestar Nada, estos los matan De un golpe Subamos por aquí arriba Subamos por aquí abajo Es aquí, ¿no? Ah, aquí Vale, 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 vale 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 Vale, esto es otra cosa Me pregunto todavía ¿Dónde estará la estatua? Yo voy a ir donde arriba del todo, por si acaso Uh, era esta, me acuerdo Creo Sí, sí, era esta O valía las dos Creo que valía esta solo, eh A ver, ¿estará aquí arriba o no sé, tío? O estará en otra parte, guau, esta no me acuerdo Bueno, parece que da igual Hombre, esta ahí va más recta Ah, no, pues mira, ha cogido el camino bueno Otra vez, tío Ah, bueno, no hacía falta, realmente ¿Alessandra? ¿Estás aquí? ¿Alessandría? La estatua de la Alessandría Tiene que tener un mineral La estatua, por cierto O varios A ver ¿Será por aquí, digo yo? Ah, pues no No es por aquí Ah, pues espérate Que mejor sigues Ah, pues no No es por aquí Justamente al otro lado Aquí era para coger un cofre O cosas de esas Vale Vale, esto ya ves tú Si es que lo mato de un golpe, tío Si eso es basura Para mí Ahora sí Yo este sé que es el final, ¿no? Existe la total Alessandra Pero Bueno, entonces es una chica, ¿no? Lo que estoy viendo Pero no era el hermano Tiene minerales Minerales en los Ojos Él era el hermano Pero luego Cuando habló con Jessica Como mejor se transformó Me suena Mira esto Es una chica Y tiene dos minerales ahí Sí que puede ser Vale Pero ¿por qué no los coge? No sé Esta es la torre de Alessandra No los coge, ¿eh? No los coge ¿Por qué no los coge, compañero? ¿Eres tonto o qué? Voy a mirar La guía de momento Ojo De hecho, vieron No